Este gran auspiciador, le tengo un regalo, ¿no es cierto?, a mi queridísima, mi queridísima Carola, un regalo de uno salud dental, queremos verte sonreír. Gracias. Ah, tome mi niña, déjelo ahí. Ay, guau, no puedo hacerlo. No, no, hermoso, bello, bello, hermoso, para el cante más lindo todavía. Así es. Oiga, pucha esteta, a mí me sorprende, ¿qué le dirías tú a los niños que se quieren dedicar al tema del canto? Porque te veo entre contenta y un poquito también desilusionada del apoyo, como que, pucha, como que, sí que cuesta, qué difícil, pucha, en nuestro país que nos cuesta tanto. Y cuántos niños no quieren ser cantantes o papás que no dejan que sus hijos sean cantantes. ¿Qué nos recomendarías, querida Carola? Creo que la palabra perseverancia es la palabra del artista en general. Fuerza, soñar, que sí se puede. O sea, que si yo puedo, ¿por qué otro no va a poder? O sea, sí se puede, a pesar de que, no digo que mi camino ha sido adverso, ni que he luchado. O sea, sí he luchado, pero he tenido mucha suerte también. Hay gente que me ha apoyado mucho, pero sí falta apoyo. ¿Falta apoyo? Sí, falta apoyo. Y todos sabemos que sí es así aquí en Chile. ¿Falta apoyar al artista chileno? Falta. Falta tener al artista chileno así. Falta tener a muchos que están así, que llevan años trabajando en esto. Nos falta tener así en un pedestal. Hay muchos. Hay cantantes que son importantísimos en nuestro país que no están donde tienen que estar. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Es la competencia? ¿Es un mundo un poquito, cómo se dice, envidioso? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es un mundo como el de cualquiera, como el de ser abogado, el de ser doctor. Cuando hay muchos doctores también se tienen que tener envidia, no sé, que sé yo, algo pasará, ¿verdad? Pero yo creo que... ¿Pero acá no hay más egos, tal vez? Los artistas sí tenemos un ego muy alto, todos. O sea, yo creo que el que diga, no, yo soy una persona, mentira. O sea, el ego es parte de ser artista, pero hay que saber manejarlo. Para que no te juegue en contra, ni te pongas así ególatra. Yo he pasado por momentos de egolatría. Yo creo que a cualquiera le pasa. O sea, he sido ególatra. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la gente que me quiere me dice, a ver, bájale un poquito, ¿no? O sea, estás muy así como de no sé qué. Pero pasa. O sea, a todos nos ha pasado y creo que a lo mejor nos va a volver a pasar. Hay que estar como preparado para que cuando venga ese momento de, no sé, de ególatra, poder bajar rápido. Pero creo que la vida de un artista es muy linda. O sea, yo he tenido momentos que son increíbles, que son impagables. O sea, los aplausos, la sonrisa de alguien por tu canción o porque con esa canción la acordaste a alguien, a una persona especial. Sanaste corazones o la música sana enfermedades también. Puede aplacar el dolor, el dolor del alma, el dolor de alguna enfermedad. Creo que cuando la gente te dice eso, gracias, gracias por cantar, gracias por estar así, gracias por darme esa música. Creo que ahí tú dices, vale la pena. Vale la pena seguir. Carola, te dejé una pregunta que tiene que ver con tu hija, que tiene que ver con esa madre que tal vez no la puede llevar al colegio, que no está todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué emoción se te viene? Mira, es un tema del cual yo no hablo mucho porque es un tema personal. Sí, claro. Pero sí, lo que te puedo decir es que yo soy mamá y estoy tratando de sacar un sueño adelante que es el sueño nuestro. Como muchas mamás, claro. Es el sueño nuestro. Primero está mi sueño y está mi hija primero que todo. Pero creo que es importante arriesgarse y no estar ahí en el mismo círculo. Porque yo podría estar súper cómoda aquí en Chile, trabajando, cantando, pero tengo que dar un salto. Yo lo estoy dando y he pagado un costo muy importante que es estar lejos de mi gente y más de mi hija. Pero ella me lo va a agradecer y va a valer la pena. Creo que es muy difícil, pero nadie me obliga. Yo lo estoy haciendo por ella y por mí y por nadie más. Y la gente puede hablar lo que quiera. Ella, ¿qué te dice? Hablamos todos los días. Hablamos todos los días, muchas veces al día. Nos vemos por Skype cuando se puede. Ella está contenta. Ella, yo no me despego de ella. No pasa, o sea, es imposible que yo no la llame, por ejemplo. Pero sí cuesta a ella y a mí y a nuestro entorno. Pero cuando uno quiere algo y sabe dónde quiere llegar, uno de repente arriesga un poco. Ella tiene cuatro años. Cuatro años. Panchita. Oye, cuéntame, ¿y ella cuando estás acá no te dice que estás despedida? No, no nos despegamos nada. ¿Cuándo te vas? Yo me voy como en dos semanas más. Una semana y media más. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te va a dejar al aeropuerto? Sí, cuando se puede. Pero yo tomamos el tema como yo estoy viniendo rápido. O sea, vengo rápido. No es que me ausente por un año o como por seis meses. Gracias a Dios puedo venir. Pero estoy siempre presente. El año pasado estuve en su cumpleaños. O sea, toda la fecha importante estoy, vengo, estoy con ella. Hacemos cosas, la pasamos súper bien y ya. ¿Y llora ahí de repente por ella? Sí, claro. ¿Mucho? Pero son lágrimas de ilusión, de decir, bueno, me la tengo que morder un rato porque ningún sacrificio es gratis. O sea, qué rico, qué fome sería que todas las cosas te llegaran hacia tu puerta. Toma tu éxito, sé cantante, que te conozcan. O sea, yo estoy luchando por algo y lo voy a conseguir. O sea, sí o sí. En eso estoy, estoy en ese camino. No, yo sé que es un camino difícil internacionalizar una carrera, pero lo voy a lograr. Bien. Y si pudieras, te la llevaría. Sí. De todas maneras, ¿no? Sí. ¿Y te ha tocado algún momento difícil que haya vivido alguna enfermedad ella y tú allá? No, no, no. No, gracias a Dios no. Ella es una niña muy sana, muy linda. Y es una niña de mucha luz. Así que no, lo típico. Dolor de guatita, bronquios, pero tiene una familia muy linda también. ¿Vive con tu mamá? No. ¿Con su papá? Sí. Ah, mira, qué buena. ¿Y buena onda? Todo bien, todo tranquilo. Qué buena. Sí. Linda. Oiga, bueno, ¿y para adelante? ¿Para dónde? El Rafa le ha ayudado, ¿no? Ay, sí, el Rafa es muy buena onda. ¿Es verdad? El Rafa lo quiere mucho en México. Él es un animador muy respetado en Azteca, en Azteca Televisión. Y es un orgullo de que poquito a poco estén llegando chilenos a México, a, bueno, los búnkers, Beto Cuevas. Chupete, sí, Chupete Suazo lo quieren mucho. Bueno, no sé qué pasó en el fútbol, no entiendo, pero ya en Monterrey. El otro día perdimos. Bueno, en Monterrey, él es un ídolo. No le digo. Sí, la gente lo quiere muchísimo. Y hay muchos chilenos, digo, está Beto Cuevas, Cuday, está la Monce también en México. La Bárbara Muñoz estuvo en un programa súper importante. Es de la Fuente, entiendo que está en México. Es de la Fuente, muy bien, está en una novela de Televisa. Entonces creo que hay mucha gente chilena que no se sabe que le está yendo muy bien. Y que somos chilenos, somos poquitos, pero buenos. Y la gran Carolina Soto, pues. Ahí estamos de a poquito, de a poquito, de a poquito. Oiga, me voy a cantar un pedacito de Sola Otra Vez. Uy, Sola Otra Vez, es como mi caballito de batalla, esa canción. Estuve en Ucrania con esa canción. ¿Con Ucrania? En un festival. Ah, con esa... Con esa gané, ajá. Ganó. Sí. Aquí va a ganar de todas maneras a todos nosotros y nuestros corazones. Y un aplauso gigante. Ya. Qué lindo, ¿eh? Estoy hablando lindo. Estoy hablando del corazón vasco. Ya, ahí voy. Un pedacito, porque estoy un poquito... ¿Vos órale, voy? Sí, vamos a leer. Sí, bueno. Sola Otra Vez No sé vivir Sola Otra Vez Sin amor Sola Otra Vez Estoy aquí Sola Otra Vez Sin amor Me enamora su tono de voz. ¿Dónde está su novio? Mi novio está en México. Ya voy a llegar, mi amor, tranquilo, porque me extraña. No, no le hable a él, hábleme a mí. No, porque yo lo quiero, no lo amo. Está estupendo. Gracias. Me da los cinco. No estoy bien, pero voy a darle cinco... ¿No querés? Cinco segundos. No, cinco segundos. Yo me desubico. Rojo. Ay, rojo. Usted me habla de rojo. Que vuelva rojo. Que la gente está en una campaña. Que vuelva rojo. Oye, pucha, que sería bonito. Oye, sería increíble. Habría mucho rating. Ah, sí. Oiga, mándenle un saludo. Todo lucha por el rating. Usted sabe que Eduardo Dominguez está medio... Ah, yo lo quiero mucho Eduardo Dominguez, sí. Mándenle un saludo. Le mando un saludo. Él fue un gran director de TVN, un hombre muy respetado. Creo que él forjó a muchas personas. O sea, mucha gente se acuerda de él, de una persona muy... Un guía. Un guía. Una persona muy frontal, muy directa. Y le mando un saludo a don Eduardo Dominguez. Yo lo respeto mucho y lo quiero mucho. Y mucho ánimo, mucha fuerza. Sé que ha pasado momentos muy complicados, pero... Pero él es un hombre muy fuerte que creo que va a sacar adelante cualquier cosa que se le presente en el camino. Bueno, nos sumamos, ¿no es cierto? Como todo el equipo de Sin Dios Ni Ley, Zona Latina, VIAX. Un fuerte saludo, Eduardo. Y échale pa' adelante que la vida sigue, ¿no? Sí, es un hombre joven, es un hombre inteligente. Y creo que sí, con la fuerza de Dios y la fuerza de su familia va a salir adelante. ¿Y amigos de Rojo? ¿Quedan amigos? Amigos de Rojo, sí quedan amigos. Siempre, siempre yo tuve buena relación con la mayoría. A lo mejor de repente no hay un poco, no hay tanto feeling. O sea, como que no es que estés todo el día con una así. Ay, mi amor, mi amiga, mi amigo, que no sé qué. Pero sí, yo tengo muy buenos recuerdos de Rojo. Rojo me inició en la música. ¿Se inició en Rojo? Sí. Ay. Gracias. Gracias a usted. Qué mala onda. Tía Tute, pero si me acaba de decir que se inició en Rojo, güey. Yo estuve en Rojo. Es con mucho respeto, pues. Sí, lo sé, pues. Yo empecé en Rojo a los 18. Pues no seas rajón. ¿Qué cosa? Pues no seas rajón, güey. ¿Qué es rajón? No sé, él lo inventó. Que tengo la rajón. Es del gimnasio México. Qué creyento, güey. Ah, güey, que te cae. Yo ya lo explico, yo ya lo explico. ¿Qué es rajón? Rajón. ¿Que tengo la raja grande? No, bueno. Vasco. Derrier. Vasco es un fresita. Es un fresita. Ah, fresita es como Huico. Tú eres fresa. Tú eres fresita Joto. Vasco es fresa, ¿verdad? Es fresa. Es fresa, fresa. Es fresa. Ah, es fresia. Fresia. ¿Qué es fresa? Tía Tute, le vamos a explicar a todos para que entiendan lo que es el fresia. El fresia es un bar exquisito que queda aquí en la esquina, que es nuestro lugar de encuentro. Le mandamos un saludo a las dos señoras ahí del fresia. Y lo único malo es que en el anillo se toma todo. Ya. Oiga. Rojo. Rojo. A ver. Rojo significa mucho para mí. Y rojo marcó mis inicios en la música. Ahí la gente me conoció, supo de dónde yo era, qué sueños tenía, cuáles eran mis dudas, cuando lloré, me reí. O sea, en rojo pasó de todo. Conocimos a tu familia. Conocieron a mi familia, abrimos las puertas de nuestra casa. La gente se familiarizó mucho con nosotros. La foto número uno. Opción nueve, era opción nueve. Era opción nueve. Tuve muchas opciones, pero bueno. Y rojo fue una escuela para mí, por lo menos. Yo hablo por mí. Digo, no sé si para mis compañeros era lo mismo, pero para mí fue una escuela. Estoy muy contenta de haber pasado por rojo. Estoy muy agradecida de TVN. TVN me tuvo en pantalla cinco años, de lunes a viernes. Y eso se agradece. Creyeron en mí, estuve al borde, en la cuerda floja, muchas veces me iba, no me iba, ganaba, perdía, tercer lugar, primer lugar, segundo lugar, se queda, compite. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo un momento tremendamente emocionante cuando tú cuentas el tema de la bulimia. Y fue heavy para los niños y sirvió mucho, ¿no es cierto? Yo no quería. En realidad, me sentí como un poco comprometida con el público porque sabía que en mi lugar estaban varias personas. Porque de repente es un secreto que uno mantiene, no es un secreto, no es una cosa que te agrade tampoco decir, ahora yo tengo bulimia, o tuve, o no sé. Pero digo, hablé con el libretista de ese tiempo, con el editor periodístico, y me dijo, mira, le dije, no quiero. Me da vergüenza. Me da vergüenza porque mi entorno no sabe, porque yo no quiero ventilar eso, porque no es bonito. O sea, uno de repente quiere mostrar lo mejor. Y lo peor no lo va a mostrar, por una cosa lógica, porque ¿qué van a decir? ¿Y lo que quieres servir al otro? Pero dije, bueno, a lo mejor es parte del proceso que me toca decir a la gente, o un ejemplo de vida, de que yo puedo decir si se pudo, yo ya lo logré. Hubo una crisis de la bulimia en este país y de la anorexia muy importante. De que las niñitas... De que las niñitas, por ejemplo, empezaban a no comer, o a comer y vomitar. Y hubo como una cultura que en el internet te daban como pasos como hacerlo. Y creo que ya, gracias a Dios, ha pasado un poco esa cosa de querer estar así como de, uy, que se me noten los huesos, porque si no... O sea, hay también una cosa social que te dice, tienes que estar así como ella, porque si no, no sirve. El mundo Barbie, ¿no? El mundo Barbie. Entonces también, bueno, y en ese momento tuve que hablar y lo dije con mucho valor. Y lo dije con mucho orgullo de poder, o sea, no orgullo de tener la enfermedad, sino que orgullo de poder llegar un mensaje a la chica de la casa, o al hombre, o a la mujer, a la señora, porque esa enfermedad la padece cualquiera.